Su libro, cuéntanos un poco en qué consiste, trata sobre la ansiedad, todo tipo de trastornos de ansiedad, TOC, hipocondría, ¿vale el mismo método para todo o se tiene que afrontar de forma diferente? Mira, para este libro, Sin Miedo, va sobre el miedo agudo, que es un tipo de miedo especial, es una trampa mental en la que el ser humano puede caer y en la que de repente el miedo se desborda y la gente siente miedo todos los días, muchas veces en grandes cantidades, por ejemplo en el caso de los ataques de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría, por ejemplo en el caso de los ataques de pánico, muchas personas sienten unos síntomas físicos que por ejemplo piensan que les está dando un ataque al corazón, dolor en el pecho, el corazón muy acelerado, unos mareos muy, muy, muy bestias, ellos piensan que se van a morir y sobre todo un gran miedo, de hecho muchas veces van a urgencias al médico y el médico les hace todas las pruebas, les dicen que no tienen nada, pero bueno, a partir de ahí se sensibilizan y tienen esos ataques diariamente, incluso más de un ataque al día. Entonces, eso es un tipo especial de miedo y para ese tipo especial de miedo agudo que te invade, como en la hipocondría también sucede, el método es el mismo y es un método que en psicología llamamos el método de exposición, hay que exponerse de una manera determinada a lo que más temes, pero esa es la cura completa y total y los miedos, bueno, vuelven a su cauce, vuelves a minimizarlo y es una auténtica liberación para las personas que lo tienen. Sí, uno de los puntos claves del libro es la terapia de exposición, que es lo que acabas de decir, ¿no? Se alude a cuatro conceptos básicos, que es el de afrontar, aceptar, flotar y dejar que pase el tiempo, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste cada concepto? ¿Cómo se haría en un caso práctico? ¿Cómo se desarrollaría? Mira, fíjate que las personas que tienen, por ejemplo, ataques de pánico, tienen que primero afrontar y aceptar. Afrontar significa que todos los días, de manera sistemática, planificada, diaria, tienen que, y de manera intensa, tienen que ir a buscar ese temor, esos síntomas. Por ejemplo, la gente que tiene ataques de pánico, pues muchas veces les cuesta alejarse de casa, coger el metro, coger el coche, porque piensan que ahí entraron unos grandes almacenes, porque piensan que ahí, encerrados en un sitio, les puede coger el ataque de ansiedad y nadie les puede socorrer. Bueno, pues entonces han de ir a esos escenarios donde les puede dar ese miedo tremendo y donde les suele dar. Y fíjate que el primer paso es afrontar, pero el segundo es aceptar. Tienen que aceptar intensamente todo lo que están sintiendo. Un poco como un correrillo, ¿eh? Tienen que vivirlo tranquilamente, no luchar, no defenderse de eso, que es lo que han estado haciendo habitualmente. Entonces, el tercer paso es flotar, que significa intentar estar cómodo, lo más cómodo posible, dentro de esa situación. Y el cuarto paso es dejar pasar el tiempo, súper importante. Es que se tienen que dar cuenta que esa desensibilización, porque si están mal es porque se han sensibilizado al miedo, esa desensibilización llegará con el paso del tiempo. No hay que tener prisa, hay que hacerlo un día, otro día, otro día con calma, sin prisa. Y llega un momento en que increíblemente se produce esa neuroplasticidad, que es que le empiezan a perder el miedo al propio miedo y de repente empieza a desaparecer. Y es una maravilla. Pero fíjate que los cuatro pasos exigen mucho coraje, pero es el método comprobado. Coraje, capacidad de sufrimiento, paciencia. Es difícil, pero fíjate que cientos de miles de personas lo han hecho antes. Para mí, los testimonios, por eso en el libro hay muchos testimonios, son muy importantes porque es difícil hacerlo. Entonces, solo si estás muy seguro de que este método, que en realidad es contraintuitivo, has de dejar la mano en el fuego para curarte. Bueno, pues sí, en este caso sí, pero necesitas, por ejemplo, leí un testimonio que explicó en el libro, que es el de María José, que también está grabado en mi canal de YouTube, está en vídeo también. Entonces, María Jesús es una paciente que vino a verme cuando tenía 50 años, ella, y resulta que ella había tenido ataques de ansiedad durante 30 años, desde los 20 que le empezaron hasta los 50 que vino a verme. Tenía ataques de ansiedad diarios. Tomaba entre 7 y 8 ansiolíticos al día. Aún así le daban los ataques de ansiedad. María José dice, que es muy simpática, ella dice que ella iba zombi por Alicante, ellos de Alicante, y aún así le daban los ataques de ansiedad cada día. Mira, ella tardó 3 años en curarse del todo, porque ha llevado mucho tiempo con una mente tan sensibilizada. Pero bueno, esto nos indica, este testimonio y otros testimonios en mi libro, hay más de 25 en mi canal de YouTube, hay más de 70, y voy poniendo cada semana uno. Es difícil, pero si sabes que estás a curación, la gente lo hace y transforma su cerebro. Es muy bonito. Y la pandemia ha multiplicado los problemas de salud mental, pero también al mismo tiempo ha impulsado que se visibilicen estos problemas que siempre han existido. ¿Puede ayudar esto a afrontar un problema de este tipo a las personas que lo están sufriendo, el saber que ahora ya no es tan tabú como antes? Claro. Bueno, eso es súper importante. Mira, fíjate, que yo en este libro trato los ataques de pánico, la hipocondría, también el TOC, el famoso trastorno obsesivo-compulsivo. Mira, el trastorno obsesivo-compulsivo, la gente le coge miedo a un pensamiento, ¿no? Que es, por ejemplo, el más típico es, que la gente conoce, es, ah, y si me he contaminado con algo y empiezan a limpiarse, ¿no? Y empiezan a limpiarse, ¿vale? Pero le cogen miedo a otros pensamientos, como por ejemplo sería, ¿seremos sexual? Dios mío, ¿soy homosexual o no soy homosexual? Y están todo el día dándole vueltas a ese tema el 80-90% del tiempo, ¿no? Bueno, pues fíjate que el TOC, la gente tarda de media siete años en acudir a un especialista por vergüenza, porque, y no se lo cuenta a nadie las personas que tienen TOC, porque, claro, es como muy raro, ¿no?, tener estos pensamientos tan raros, miedo a los pensamientos. Sin embargo, el TOC, cogerle miedo a tus propios pensamientos y que te persigan, entrar en un bucle con esas preocupaciones, lo tiene una de cada 50 personas, por lo tanto, muchísima gente. Entonces, es muy importante dar a conocer que el TOC lo tiene mucha gente, que se cura, que no es que estés loco, sino que simplemente tu mente ha caído en una trampa mental, es muy importante, porque si no, las personas no saben ni qué es lo que les está tormentando, mucho menos que tienen una cura. Por lo tanto, fíjate si es tan importante hablar de la salud mental, que la gente sea capaz de ir a un profesional si realmente ha caído en ese tipo de problemáticas mentales. Es súper importante. Y la pandemia, mira, una cosa buena que ha traído es que se ha roto mucho este tabú, y eso es muy bueno. En el caso del TOC se ve muy claramente, ¿no? Tienes que ir a un profesional porque va a significar un cambio brutal en tu vida, ¿no? Sí, sí. Y al mismo tiempo que se está visibilizando, también nos estamos dando cuenta de que hay mucha más gente de la que pensábamos con problemas de salud mental, ¿no? Claro. ¿Vivimos en un sistema quizás que nos hace propensos a desarrollar trastornos de ansiedad? ¿O esto siempre ha estado aquí así? No, mira, la verdad es que esta es una muy buena pregunta, porque hay muchas décadas que estamos estudiando justamente lo que comentas, ¿no? Y, mira, yo te diré una cosa. Va en aumento. El trastorno, por ejemplo, de ataques de ansiedad no para de aumentar. En las últimas décadas recogemos esa incidencia y vemos que no para de aumentar, ¿no? Seguramente, una de las principales causas de este aumento imparable del malestar emocional, ¿no?, sea que, hombre, pues que vivimos en unas sociedades que cada vez son más exigentes y no nos damos cuenta. O sea, cada vez hay más estrés y más ansiedad. ¿Por qué? Porque nos exigimos muchísimo y no nos damos cuenta. Si tú te fijas en las autoexigencias del hombre o la mujer de hoy y nuestros abuelos y abuelas, hombre, pues al fin y al bastante, ¿por qué? Porque, mira, mi abuelo, por parte de padre, vivía en lo alto de un pueblo del Pirineo, en una granja que había sido de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo. La vida era muchísimo más sencilla. Fíjate que él se casó con una de las cinco mujeres libres de su pueblo, se dedicó a lo que se dedicaba su padre. Nunca salió de su provincia. Mi abuelo nunca salió de su provincia, pero era feliz, tranquilo, feliz. Tú imagínate lo tranquilo que es un pueblo ahora remoto, como era hace 100 años, muchísimo más tranquilo. Entonces, no nos damos cuenta y nosotros nos exigimos muchísimo. Nos exigimos tener un buen trabajo, un piso muy bonito, ser elegantes, estar delgados, tener muchos amigos, tener estudios, saber viajado incluso, saber idioma y diez mil cosas más. Y cuidado si fallas en una de estas cosas, porque es un fracaso, un friki. Sí, esto para nuestros abuelos y tatarabuelos es absolutamente demencial, imposible. Entonces, hombre, esta hiperexigencia creciente y loca, hombre, tiene que pasar una factura. No es gratis eso. Entonces, es lo que está sucediendo en la actualidad, sin duda. Y ya la última, al hilo del libro, ¿no? ¿Puede sustituirse la terapia de un profesional por un libro de ayuda de este tipo o debería ser complementario? A ver, mira, yo te decía que en el libro incluyo muchos testimonios y en mi canal de YouTube los he puesto en vídeo, ¿no? Para que la gente pueda ver, les hago unas pequeñas entrevistas y son muchísimas gentes, como te decía antes, como María José, que cuentan sus procesos, ¿no? Cómo superaron el TOC, cómo superaron los ataques de ansiedad, la hipocondría. Muchos de estos lo han hecho solos, a través de una guía, a través de un libro. Hombre, siempre es mejor si tienes la asistencia de alguien que te pueda ayudar, ¿no? Pero, bueno, es un proceso muy difícil. Necesitarás un método, necesitarás una guía, pero se puede conseguir también, ¿no? Fíjate que en estos momentos, en mi canal de YouTube, tenemos unos 70 testimonios severos, ¿eh? De personas que tenían un TOC severo, un trastorno de ansiedad severo, y que están completamente bien. Entonces, cada semana voy poniendo uno. Ya te decía, ¿no? Que estos testimonios son muy importantes, ¿no? Lo importante, generalmente, la gente necesita una guía, eso sí, ya sea mediante, quizás, unos libros. Siempre es mejor ir al arqueólogo, por supuesto, porque es como, bueno, si tienes asistencia más cercana, es mucho mejor, claro, sí. Pues, pues, muchas gracias por habernos atendido, Rafael. Igualmente. Un abrazo.